Música Estamos en el estreno de la cuarta temporada de The Chosen Creo que es una enseñanza perfecta para estos tiempos, para reconciliarlos Hemos sido enganchados por la serie Ver el mensaje sobrenatural de parte de Dios No solo a mí me ha cambiado la vida, sino también a mi familia Era mi primera vez viendo la serie General y se había escuchado, pero nunca la había visto Y nada, me encantó Es una producción excepcional, realmente algo fantástico Y voy a aprender muchísimo de la murió de Dios Fue espectacular, se me aguardaron los ojos, muy muy buena Música Yo nunca termino una serie, pero The Chosen lo puedo ver tres y cuatro veces La experiencia ha sido genial porque hemos podido ver a un Jesús muy humano El escuchar lo que uno ha leído muchas veces, pero escucharlo como en la persona de Jesús es increíble Yo creo que lo que más impacta es ver a un Jesús tan real Lo ya en vivo, con los personajes, algo detallado, algo maravilloso Ver su experiencia y todas las cosas que hizo y los milagros, siento que es lo que en este momento está impactado al mundo Súper emotivo, muchas lágrimas, pocas palabras, mucho sentimiento, mucho, mucho O sea, prácticamente fue un solo llanto desde que comenzó Y expectantes a lo que vendrá Las últimas escenas de los discípulos como en persecución y no sé qué Eso era como, uy, como el abrebocas de wow, necesito verla ya, o sea que la saquen ya Edificante Capítulos personales Me encantan Me impactó mucho Quedé encantada Para todas las edades Perdón Quedé impresionada Una serie increíble Impactantes Nos tocó el corazón Buenísima Perdón Miles de emociones Súper emotiva